... Señoras, señores, buenas noches. Martes 1 de abril del año 2014, programa 60 del año 1961 del ciclo. Tengo una sensación muy rara, muy... Acabo de terminar el libro, que viene a ser una continuación, no repito nada del primero, del que pasó, y por eso estamos buscándole un nombre que no haga que parezca que es una nueva edición, es completamente diferente. Está en el libro, hasta los sucesos ocurridos en la madrugada de anoche de ayer, cuando los mineros se enfrentaron a gente del gobierno, en un reportaje va en unas notas que vamos a ver a partir de eso. Está el caso Rosa, está el caso... está Chaparina. La verdad es que a uno le queda una sensación rara, son cuatro meses ya, cinco meses de estar escribiendo, no a tiempo completo porque no se puede, por supuesto, ahí uno tiene otras obligaciones, uno tiene... sobre todo tiene estas obligaciones de hacer un programa a mediodía, a un programa de la noche, y uno escribe en las últimas dos semanas, traté de no recibir nada en la mañana para poder terminarlo, quería terminarlo, quería entregar este libro, no me gusta dejar las cosas sin hacer, sobre todo los libros, creo que los libros se tienen que terminar, se tienen que escribir como corresponden, ya está, ya se acabó, si todo sale bien, en 20 días, 25 días, lo estamos presentando seguramente en algún... seguramente en el Museo de Historia de la licenciada, dirigido por la licenciada Paula Peña, que es un espacio abierto, democrático, cultural, que le permite a uno presentar libros, le permite a uno poder hacer una serie de manifestaciones de cualquier tipo, sin ideología, este es un trabajo de una recopilación de datos propios, elementos de comparación, correos, mails, mensajes, papelitos que te escriben, los vas mirando, los vas comparando, confrontás, si logras armarlas las cosas, por ahí va, y va bien, la verdad es que fue una decisión inteligente haber escrito ese libro, ya lo terminé y ya lo mandé, ya no le puedo tocar absolutamente nada, ya el libro está allá, Ricardo se encarga de la tapa, se encarga de proponer incluso el nombre del libro, así que, como les digo, tengo una sensación rara, porque, ¿y ahora qué hago? Yo sé que uno tiene trabajo, pero, ¿pero qué hago? A mí me gusta hacer cosas, supongo que el stand-up es una buena, el monólogo en teatro es una buena opción, voy a trabajar en eso, a ver si se puede, le di algo a Porfirio el otro día, a René le da, o a Ernesto le da, un montón de gente, para que vayan viendo, seguramente algo va a salir, quiero hacerlo, así que voy a usar las mismas dos horas en la mañana, para pasar letra, para pasar letra, y luego buscaré quien me dirija en la parte actoral, porque hay que, esto tiene una parte actoral, y yo no soy muy experto en esas cosas, trabajo más que una sola vez en el teatro, pero ya van a tener novedades, va a valer la pena, una verdadera, hablando de penas, una verdadera lástima, una verdadera pena, lo que ha ocurrido, dos mineros muertos, policías heridos, mineros heridos, una confrontación innecesaria, entre el gobierno, y los mineros sindicalizados, los mineros sindicalizados, se sienten traicionados, hay un discurso de alguien que dice, si lo subimos a Evo, lo podemos bajar, miren, mientras sea por la vía democrática, por la elección, todo está bien, los mineros cooperativistas, tuvieron una actitud, de apoyo irrestricto a Evo Morales, en su momento, recuerden ustedes, cuando se iba a Carlos Mesa, la sucesión constitucional, le correspondía a Ormando Bacadíez, Ormando Bacadíez, no pilló apoyo, en la institucionalidad cruceña, no encontró un punto de apoyo, donde asentarse, decidió no aceptar la presidencia, Mario Cocío, la rechazó también, y entonces, el presidente Rodríguez Belcé, se hizo cargo, de la presidencia, pero, las cosas ocurrieron, como ocurrieron, porque el masismo, transó y pactó, con los mineros cooperativistas, y les dijo, ustedes, ser que en Sucre, que nosotros vamos a ser reconocidos, con ustedes, y acuérdense, que, como premio, les dieron, el primer ministro, de minería, del gobierno, de Evo Morales, fue un minero, un minero, cooperativista, después, hubo, este tire y afloje, permanente, entre, los cooperativistas, y el gobierno nacional, la situación, se pone muy dura, se pone muy grave, el gobierno, decide, que no se toca, se suspende, el tratamiento, de la ley minera, si lo hacían antes ayer, si no, si no comenzaban, a detener gente, si no comenzaban, a reprimir, probablemente, no haya habido muertos, el gobierno, siempre reacciona, cuando ya es tarde, o cuando los errores, solamente se los tapa con tierra, ponelo a Juan Ramón Quintana. Que el gobierno nacional, en coordinación, con la presidencia, del senado, de la asamblea legislativa, plurinacional, ha decidido, hemos decidido, suspender, el tratamiento, de la ley minera, entre tanto, logremos, un acuerdo, entre tanto, logremos, concertar, un proyecto, de ley, que, esté, absolutamente, en línea, y, fundamentalmente, al amparo, de la constitución, política del Estado. esta es la muestra, de cuán incoherente, es el poder político, en este país, cuando, el ministro, de la presidencia, o sea, el ministro secretario, dice, hasta que no, consensuemos, un proyecto, que esté en línea, con la constitución, entonces, uno se pregunta, y qué mierda, era el otro mamotreto, pero, además, cómo, cómo puede, el poder ejecutivo, jugar, de la manera, que juega, y respetando, al poder legislativo, porque resulta, que ya, el poder legislativo, aprobó, en una instancia, o en una estación, en diputados, ya se aprobó, la ley, cómo es que, la hemos parado, hasta no hacer, una cosa, o sea, diputados, va a, a trabajar en vano, senadores, propondrá, un nuevo, mecanismo, un nuevo, un nuevo código, una nueva redacción, se convertirá, en cámara de origen, enviará, a diputados, miren ustedes, lo desacertado, que es este gobierno, y lo mal, que trabaja este gobierno, es una barbaridad, no, hemos decidido, este, suspenderlo, hasta tanto, no encontremos, una redacción, acorde con la constitución, a la mierda, y lo que había antes, que era, o sea, mataron al pedo, en pocas palabras, mataron, por deporte, ya se va haciendo, un deporte, en un país, donde van, para un gobierno, que dijo, será y va a haber, un gobierno, sin muertos, ya van ciento y tantos muertos, y se me antoja, por esta declaración, de Juan Román, Juan Ramón Quintana, que mataron, al pedo, mataron, por deporte, porque la redacción, ahora resulta, que no estaba, acorde con la constitución, puta, no se puede ser, tan incoherente, es terrible, lo que dice, Juan Ramón Quintana, mirado, con ojo crítico, es terrible, está demostrando, que hicieron cualquier cosa, que no les importaron, los derechos de nadie, que, además, no les importa, el funcionamiento, del poder, del poder legislativo, y de la noche a la mañana, le dicen al poder legislativo, al poder legislativo, en su, estación de diputados, saben que, lo que ustedes aprueben, me importa un carajo, nosotros hemos decidido, que ya no va, y le hemos, instruido, o hemos conversado, con el presidente del senado, y, y resulta, que se cambia, todo, y hay dos muertos, hay cuarenta heridos, hay un estado de descomposición, hay un, hay un país, que sigue enfrentándose, de nuevo, son errores, que se entierran, y que se, 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 terminan, con tierra, viejo, ya está bueno, ya está de buen tamaño, no puede, seguir el gobierno nacional, seguir cometiendo, tantos errores, hasta pudiera decir uno, que es por, por gusto, que los cometen, hemos decidido hacer, parar, detener, hasta que podamos hacer, un documento, o un proyecto de ley, que sea acorde, con la constitución, a la mierda, y el anterior, que era, era un caprichito, que lo apoya, la mayoría, y se cagan en la constitución, viejo, mataron por la constitución, mataron por la constitución, a la calancha hubieron, hubo tres muertos, mataron por la constitución, y ahora vienen a decirnos, que ahora si, van a hacer, un proyecto de ley, acorde con la constitución, la puta madre, y después no quieren, que uno critique, que no sea crítico, y que otra cosa, puede hacer, uno después de escuchar, Juan Ramón Quintana, decir lo que ha dicho, a mi me parece, una barbaridad, sin nombre, ponelo, a Rojas y Elío, exhortan, al diálogo, y a deponer actitudes, han podido trabajar, exhortando al diálogo, antes, de los enfrentamientos, y decir, ¿sabes qué? Este proyecto, no está bien, algún parlamentario, del movimiento, del socialismo, hay que reconocer, lo dijeron, cuál es la razón, por la cual se detiene esto, dos causas, la primera, los muertos, y la segunda, que no tenían ya mayoría, en el Senado, porque nadie quiere hacerse cargo, de los muertos, de Evo, ¿qué le vas a hacer? Pesan pues, en la conciencia de la gente, los muertos de Evo, ¿qué le vas a hacer? A ver, escuchemos a Rojas. Para nosotros, significa, continuar con el tratamiento, de ley, es, no conflictuar, porque en este momento, hay bloqueo de caminos, ¿no? Y por eso, hemos suspendido, para que, eh, depongan, su actitud, de bloquear, o, estas reacciones, por el sector cooperativista, es el objetivo, es para no causar, más problemas, a la ciudadanía, a los que viajan, a los que transitan, a los que traen, eh, comida para Ciudad La Paz, o a otras ciudades, por eso hemos suspendido, ¿no? Y que, también, dialogar en este momento, es de la misma forma, conflictuar peor, porque es, motivar más movilizaciones, en el diálogo. Yo creo que es la primera vez, en la historia mundial, que hay una movilización, pidiendo que se vulnere, la ley, que se vulnere, la constitución política del Estado. Sin embargo, un ratito, pero si Juan Ramón Quintana, está diciendo, que van a tratar, de hacer una ley, ha dicho, que van a tratar, de hacer una ley, que respete la constitución, y ahora aparece el lío, que lo dejaron pagando, lo dejaron a pillullo, a decir, puta, es la primera vez, en el mundo, viejo, en este país, estamos acostumbrados, bien a que, por la fuerza, se impongan cosas, que violan la constitución, política del Estado. A ver, sigamos escuchándolo. sin embargo, el gobierno, nuestro gobierno, ha mostrado, una ciudad de amplitud, ha solicitado, que se suspenda, el tratamiento de la ley, mientras no se le queda consenso, por tanto, lo mejor que podemos hacer, en este momento, es exhortar, pedir a nuestros hermanos, cooperativistas, que nos sentemos, a dialogar, para que se pueda ver, hasta donde se puede, flexibilizar la constitución. Hasta donde se puede, flexibilizar la constitución, la constitución, no se flexibiliza. Fíjense ustedes, como es de incoherente. Fencomín dice, nosotros, no levantamos medidas, ojalá las levanten. Hemos escuchado, el discursito de, hasta las últimas consecuencias, cien mil veces, Vuelvo a repetir, los directos responsables, de estas actitudes, de los lamentables, hechos que han suscitado, el día de ayer, Romero y Viseira. Justamente, nosotros participamos, a la convocatoria, para de alguna manera, consensuar, y acordar, para que, vaya adelante, lo que es la ley minera. Pero sin embargo, en el momento, se han hecho, a los oídos sordos, han hecho caso omiso, y de esas son, son los lamentables, hechos, que han suscitado, el día de ayer, los directos responsables, Romero y Viseira. Entonces, nosotros, vuelvo a repetir, de que no vamos a permitir, como dirigentes de la FENCOMIN, de que estén manoseando, a nuestros compañeros de base. Esto va a ser, hasta las últimas consecuencias. Si bien, nosotros, lo hemos escuchado, el discurso de las últimas consecuencias, cien mil veces en este país, sabemos que, las últimas consecuencias, terminan, pasado mañana, o mañana, o más tarde. a mí, ponerle a la nota número 7, primero, don Andrés Vilca, quiere conversar, con el vicepresidente, y no con los ministros. Dale. Pero, sin embargo, nosotros estamos dando la voz propia de la Federación Nacional, como representantes del sector cooperativo, que la ley minera no debe suspenderse, más bien, al contrario, debe seguir su curso correspondiente, de acuerdo al trabajo que se ha realizado, con estos actores principales. Y el presidente Morales ha indicado, prácticamente, que en la Asamblea Legislativa, debe hacerse el tratamiento correspondiente, sin ningún tipo de modificaciones, ni un punto, ni una coma, y esa es la instructiva que se ha dado, pero lamentamos mucho, ¿no?, que la irresponsabilidad, de parte del Ministerio de Minería, haya partido, haya instruido, cuando ya, en la Cámara de Diputados, ha sido observado, el artículo 151, y el artículo 132. En ese momento, el ministro, debería de darse cuenta, y debería de hacer suspender, para poder viabilizar, y consensuar, y hacer conocer, prácticamente, al sector minero cooperativizado, de ese trabajo que se ha hecho, y nuestra responsabilidad, es viabilizar, una negociación, con el Poder Ejecutivo, especialmente, como se ha pedido, con el, con el, con el vicepresidente del Estado, licenciado Álvaro García Linera, porque ya no, la fe incomin, se va a reunir, con el ministro Romero, ni con el ministro, Viseira, porque ya ellos, han cargado una muerte, ya se han, lo dado de sangre, lamentablemente, tenemos, dos muertos, de la cooperativa de Camino, y en ese sentido, la fe incomin ha indicado, que no, no le van, levantar el bloqueo, va a ratificar, va, prácticamente, pedir, que el 100% de las cooperativas, pueden participar, prácticamente, de esta movilización. ojalá, esto se suspenda, ¿saben qué es lo que yo lamento de esto? que el gobierno ha manejado tanto y tan bien a los mineros cooperativistas y a los mineros sindicalizados, logró partirlos, ahondar sus diferencias, que claro, lo corporativo, el fascismo, tiene estas cosas, el fascismo, tiene esto de, funcionar con, con, con sectores, fíjense ustedes, que esto, que se presumen, que presumen, de ser marxistas, y no sé qué cosas, se olvidan, de la cuestión de la clase, y entonces, Trujillo, termina apoyando al gobierno, después de que mató a dos mineros, o sea, a dos igual que ellos, ponen la nota. Claro, lo han hecho conocer la federación, lo han hecho conocer, por esa misma razón, la COP, plantea, y va a informar el alcance, y haciendo un análisis de todo lo que ha ido pasando, vamos a presentar un acuerdo. Pese a los muertos, la COP va a seguir siendo el aliado del gobierno, ¿cómo están analizando? La COP no va, no entra en discusión el tema de la alianza, o del desencuentro, la central obrera boliviana va a seguir, en base a nuestras resoluciones, en apoyo al proceso, en apoyo al presidente, que está definitivamente, y no está en tapete de discusión, lo que sí vamos a discutir, a analizar, es cuál es la alternativa, de definitivamente encontrar una solución, en una ley macro, que se trata de los recursos naturales, se trata de un patrimonio del Estado boliviano, de las últimas declaraciones del vice de la presidencia, la central obrera boliviana, tiene un análisis, una reunión el día de hoy en la tarde, con los ejecutivos de las federaciones... No lo dije yo, lo dijo él mismo. Señores, no hay conciencia de clase, es decir, la central obrera, bajo seguramente el criterio, de que los cooperativistas, son cuentapropistas, decide, que no son parte de su clase. Fíjense ustedes cómo se pierde la conciencia de clase, y este es un trabajo muy bien hecho, y muy bien elaborado, por el gobierno nacional. El hecho lamentable de esto, policías por montones heridos, además de los muertos, de los mineros, de los heridos mineros, el hecho también lamentable, por supuesto, policías heridos, policías mal equipados, policías mal pertrechados, y entonces, lo de siempre, a veces son los que llevan la peor parte. Ponme la nota. Gracias a Dios, porque estamos vivos, nada más. Fue muy difícil la situación, fueron atacados... Imagínense estar en calidad de retenidos, desde las cuatro y media, hasta las dos de la mañana. 500 mineros, nos han puesto en un círculo, los 40, hemos estado ahí, de rodillas, nosotros sacamos las botas. ¿Le lanzaron dinamita? El hostigamiento, hostigamiento permanente, con dinamita. No sé, hemos tenido mucha paciencia, y tolerancia, para aguantar la agresión, de los mineros. Sí, sí, lastimosamente, se han portado muy salvajes, muy, de una forma muy difícil, pero estamos ya acá. Anoche no pudimos... Miren ustedes, se han portado muy salvajes, nos golpearon, nos hicieron esto, nos hicieron los otros. Así como, en su momento, protestamos por la manera, en la que los policías, atacaron, a los indígenas, en Chaparina, de la misma manera, con la misma coherencia, censuro, en lo personal, la agresión, a los policías. Está bien, los quieren tener de rehenes, una guerra, viejo, pero, hasta en la guerra, el prisionero tiene derecho. Y aquí no se han respetado. Y los mineros, se han comportado, de mala manera. Y eso es lamentable, porque después cuesta, a uno le cuesta, mucho apoyarlos, porque sabe, porque sabe, que no actúan, como corresponde. Claro, el odio, la revancha, todas esas cosas pesan. Y de verdad, que no es bueno.